¡Hola! Inicio la parte 9 de la serie de Wilbur, el rey mono, o-o-a-a. Vamos a hacer aquí nuestra granja, para eso tenemos que poner un pararrayos, y poco a poco vamos a empezar a plantar ya sea hierba, bambú, viñas, retoños. Esto va a ir creciendo, es nada más un inicio. También hay que empezar a liberar el área cortando árboles. Este arbusto no hay que moverlo, produce serpientes, en este caso una venenosa. Nos ponemos nuestra armadura de conchas para evitar ser envenenados en caso de que nos muerda. Esto va a crecer, es solo un inicio. Es muy importante el pararrayos. Tengo la intención de ir al volcán, porque quiero obsidiana. Tengo un báculo volcánico que obtuve cazando al cuaque. Con él podemos cosechar, bueno, minar obsidiana. Aumentamos a dos nuestros extractores de alquitrán. Los vamos a tener trabajando todo el tiempo. El mejor combustible que hay en el juego. Eso me hace pensar, ¿por qué quiero la obsidiana? Vamos a ver. Hacemos una fogata endotérmica pequeña. Para mejorar nuestra cordura. Quiero hacer la fogata de obsidiana, que es la mejor que hay. Ya que da una excelente luz en un área bastante amplia. Mejor que la luz infinita. La luz que proporciona la fogata de obsidiana. Siempre hay que recordar que hay que tener mantenimiento de la isla. Ese es el trabajo. Ya no me convenció este lugar para tener el cubil de arañas. Tampoco lo quiero muy cerca de mi base, para que en la noche estén cerca. Veamos. Estoy buscando un arbusto de viñas que tenga... Aquí está. Que tenga serpientes. Y le vamos a colocar el cubil de arañas a un lado para que se peleen. Y con el diario, aunque no perdamos la carne de monstruo. Pero recuperemos seda. O fieres de serpiente. Todo el mundo sabe que venías a visitar regularmente. Porque si no estamos, no aparecen. Tener que cortar hierba, varitas, bambú. Y todo para esto necesitamos cenizas. Para sembrar las plantas de café que trajimos del volcán. Vamos a hacer nuestra pequeña plantación de café. Pero estaba pendiente porque no tenía suficientes cenizas. La primera vez que las plantamos podemos necesitar hasta dos veces fertilizarlas. Esta área está bien. Bastante amplia. Y ahí están protegidas por el pararrayos. Realmente no he visto que rayos caigan sobre las plantas de café. Que en teoría son una prueba de fuego. Pero no quiero... Que pase un accidente. En teoría también los cactus elefantes son inmunes al fuego. He entendido que no se incendian. Pero sin embargo, si los echamos a la fogata cuando están cortados. Se usan como combustible que es un desperdicio. Sin embargo, parece que sí les afecta el daño del fuego. Que hace que se contraigan. Paso a paso. Traje 20 plantas de café. Va a ser el equivalente a 5 tazas. Nada más que esta cosecha requiere fertilización casi instantánea. El gran poder del café viene a un precio. El mejor invento. En teoría, creo que el café es una lástima que no lo pueda tomar Wigfried. Porque es vegetal. Y Wigfried solo come carne. Pero en PC hay mods que te permiten que consuma café y otras plantas. Pero bueno, ese es otro tema. Ya con café vamos a ser más rápidos. Y nulificar un poco la limitación de Wilbur en el mar. En cuanto a velocidad. Todas estas cosas toman tiempo, pero valen la pena. Ya estamos en un nivel avanzado. Ya empezamos a tener cultivos. Y en un caso forzado, podemos usar los granos de café como relleno para platillos. Como vegetales. Listo. Caramba, se fue bastante. Veamos que obtuvimos de la red de arrastre. Mi tridente. Excelente. Esta arma en tierra tiene el mismo daño que una lanza. Pero en el mar produce más de 100 puntos de daño a las criaturas. El problema es que yo lo quiero atesorar, no usar. Ya que es un símbolo del dominio del mar. Aquí otra vez el arrastre que... En el pasado... Cuando peleé con el Quaken tuve que dejar... Una botella y un pez. Bueno. Aquí está. El arma suprema. El tridente. Ay, que como les dije, te hacer mucho trabajo. Plátanos, bananos. Van a ayudar a recuperar cordura. Una piel de serpiente. Eso es bueno. Poquito a poco. Toma tiempo, pero vamos a mejorar nuestra base. Veamos, veamos. Lo bueno de las plantas elefantes es que tenemos bocados. Bolsón, picón, picón, bolsón. Va creciendo nuestra pequeña base. Tenemos lo básico. Ya traigo conmigo el báculo volcánico. Para ir al volcán. Solamente quiero estar preparado para el viaje con alimentos. Va a ser un viaje largo. Hizo quedarme unos días por allá. Tablones. Quiero hacer un cofre marino. Para ponerlo junto a los extractores de alquitrán. Y ir guardando ahí los excesos para tener una reserva. Sigamos con el plan. Hacemos el prototipo de cofre marino. Colectamos alquitrán. Recargamos las máquinas. Colocamos el cofre. Y nos vamos al volcán. Tantos detalles. La vida se va en cosas pequeñas. El detalle de usar el báculo volcánico es que tiene un error. Cuando lo usamos empieza el sonido de animación y no para. La única manera es saliendo y guardando el juego. Pero bueno, vamos a usarlo para cosechar, para minar rocas de obsidiana. También otro problema que tenemos es el sobrecalor. Pareciera que se calienta el báculo al usarlo. Y perdemos salud. Necesitamos ocho obsidianas para hacer la fogata de obsidiana. Y nueve para convertir a picón bolsón en un picón bolsón de fuego. Toma tiempo. De haber traído hielo para dárselo a esas. Manchas de fuego. Ataque de crocodiles. Es inevitable. Usaremos los cactus elefantes. Nada más que casi los extingo aquí. Tendremos que llevarlos a un área. Creo que voy a tener también que colocar una trampa. Cerca de mi campamento. En el volcán. Aquí se van a acabar esos bichos. Pero como siempre no me siguieron todos. Bueno. Tiempo de partir. Conseguimos la obsidiana. Y un cactus elefante que cayó durante el ataque de los crocodiles. Nuestra última oportunidad de hacernos de algo de oro. El regreso es más difícil que haber viajado. Y son de los errores del juego. Salimos del volcán. Acabamos de tener un ataque de crocodiles. Y aquí afuera, como es otro mundo, tenemos otro ataque de crocodiles. Hacemos a nuestros amiguitos para que nos ayuden. Aquí el problema son esas mofetas apestosas. ¡Ay, ay, ay! Paciencia, mucha paciencia. Círculos y círculos ...y atacar en el momento oportuno. ¡Uy! Por error acabé con el amiguito. Tenemos una aleta de volfín para hacer un palacio. El problema es que me mojé y ya perdí la cordura. Tendremos que parar en una isla a cortar flores. Es terrible esto de la locura. Una solución temporal. Tendré la estación templada anunciando la temporada de huracanes. Veamos qué podemos hacer de prototipos para recuperar cordura. La fogata de obsidiana. Excelente. Miren la diferencia de cómo se ve con la chimenea cuando instalamos la fogata de obsidiana. La diferencia del día a la noche. Y el área que cubre la luz. Vamos a fabricar la heladora 3000 para tener hielo. Usarlo como relleno. Bueno, también podemos hacer polos de banana. Para recuperar cordura. Aunque yo los llamo paletas de hielo. Sabor plátano. Ojalá todo fuera tan productivo como estos extractores de alquitrán. Donde, donde... Ya después veremos. Hay que alimentar La heladora 3000 para que produzca hielo El secreto es alimentarla Y irnos del campamento lejos Durante un tiempo Y en lugar de producir dos o tres hielos Produce hasta seis A ver, uno Dos hielos, una varita Y un banano Plátano Para hacer el Puro de plátano O paleta De hielo sabor Plátano Para recuperar Cordura Tengo cuatro plátanos Puedo hacer cuatro polos Los cofres siempre llenos Listo Está siguiendo este animalito Animalito Me está ayudando en la batalla Vamos No tengo el kit de reparación de botes Tendremos que arriesgarnos esta vez Y ser rápidos Un asalto más Amiguito Listo Listo Sobreviviste Sobreviviste Bueno Bueno Creo que lo vamos a dejar hasta aquí Por el día de hoy Muchas gracias por acompañarme En uno más de la serie de Wilbur El Rey Mono Espero me sigan acompañando En esta serie Vamos a explorar esa isla A ver que hay Espero que estén bien Cuídense Oh Cerditos En la puerta trasera Gracias otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video